Durante el 7 de abril vamos a disponer cuatro lugares estratégicos en la ciudad para llevar a cabo el proceso de vacunación de todo el personal de salud de segunda y tercera línea que no tienen en sus instituciones un puesto de vacunación y no han sido apadrinados por ninguna institución. Estos lugares van a ser UH San Javier, UH Manrique, UH Castilla y el Hospital General de Medellín. Allí durante una jornada de 7 de la mañana a 7 de la noche dispondremos nuestros equipos de vacunación para responder al proceso de la segunda etapa de Talento Humano en Salud, segunda y tercera línea. A partir de hoy iniciamos la vacunación masiva en la ciudad de Medellín en dos puntos estratégicos de la ciudad, en Clínica de la 80 y en MOA. Estaremos allí llevando a cabo el proceso de vacunación de mayores de 70 años a través de agendamiento pero todos los adultos mayores de 75 años que aún no hayan sido contactados pueden acercarse a estos puntos para recibir su vacuna contra la COVID-19.